¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Hablamos del club Blaugrana, sus fichajes, bajas y rumores para la próxima temporada. Empezamos con los fichajes confirmados del equipo catalán que hasta el momento son dos. El primero de ellos, Artur Melo, medio centro brasilero de 21 años de edad, procedente del gremio de Porto Alegre que habría costado 31 millones de euros más 9 en variables. El segundo refuerzo se hizo oficial el pasado 12 de julio y es Clement Lenglet. El defensor central francés por el que se pagaron 35,9 millones de euros al Sevilla y con 23 años de edad firmó hasta el año 2023. Además de ellos, el Barcelona espera concretar la renovación del delantero Munir El Haddad y que arriba nuevamente al Camp Nou tras finalizar su sesión de una temporada en el Alavés. Del Barcelona B suben al equipo profesional cinco jugadores que estarán con la plantilla esta temporada. Ellos son Carlos Aleña, medio centro de 20 años de edad, Marc Cucurella, lateral izquierdo de 19 años, Adrián Hortola, arquero de 24 años, Sergi Palencia, lateral derecho de 22 años y José Manuel Arnaiz, quien es extremo izquierdo y tiene 23 años de edad. Hablamos de los posibles refuerzos del Barcelona que por ahora tomarán tiempo en poderse concretar, pues el club mantiene en este momento como prioridad las salidas y además la situación de los jugadores en la mira en este momento no está clara en sus clubes actuales. Empezamos con uno de los más queridos por Ernesto Valverde. El brasilero William, de 29 años de edad, es uno de los jugadores del Chelsea que abandonarían el club y es del interés de equipos como el United y por supuesto el Barcelona. El club catalán habría lanzado ya su tercera oferta por el jugador, según revela Sky Sports, de 73 millones de euros, 13 millones más de lo que ofrecería el Manchester United. La velocidad del jugador, su remate al arco y su sacrificio en defensa son las características que llaman la atención del Barcelona, a pesar de ser un jugador que el próximo 9 de agosto cumplirá 30 años de edad. Seguimos ahora con Adrien Rabiot, francés que ha sido de gran interés por parte del conjunto blaugrana. Con la llegada de Thomas Tuchel al equipo de París, Rabiot sería utilizado como mediocentro justo delante de los defensas, una posición que no le gusta al futbolista y el DT ha dejado un mensaje claro hablando sobre este jugador. Él debe decidir si se adapta a nuestro estilo o si va por nuevos desafíos. Tras estas palabras y la negativa del Ajax por De Jong, Rabiot se acerca más al Barcelona y dependerá de él mismo si decide renovar o no en el PSG. La novela del mercado que está más allá del Barcelona sigue siendo Eden Hazard. Hemos hablado del jugador en repetidas ocasiones y hasta el momento el Chelsea mantiene la posición de dejarlo en el club. Incluso ahora el diario Mirror en Inglaterra publicó que los Blues no tendrían pensado desprenderse del jugador ni por 190 millones de euros. La información no es un comunicado del Chelsea, pero sí es una certeza que el equipo de Londres no se la pondrá fácil ni al Barcelona ni al Madrid, que son hasta ahora los equipos interesados en el 10 belga. Pasamos ahora al tema bajas y es que el Barcelona espera salir de muchos de sus jugadores con el fin de aligerar una plantilla llena de futbolistas que no tendrán oportunidad durante la temporada. Alex Vidal, una de las posibles bajas para el Barcelona, ha recibido ofertas desde Italia, Rusia y España. El equipo catalán espera poder sacar por el jugador entre 10 y 13 millones de euros. Tras la pobre aportación en las últimas temporadas, el club blaugrana busca traspasar al centrocampista André Gómez por una cantidad superior a 25 millones de euros, teniendo en cuenta que el jugador llegó a Barcelona por 35 millones de euros. Jerry Mina, aunque se muestra interesado en continuar, seguiría sin cupo en los planes de Ernesto Valverde. Además de esto, Mina puede ser el jugador que más dinero lleva a las arcas del blaugrana y el Everton de Inglaterra es uno de los clubes que más se acerca al jugador. Pese a esto, una buena opción para el defensor y para el club llega desde Francia, pues el Olympique de Lyon habría pedido en las últimas horas la sesión del jugador colombiano. Además de ellos, Lucas Diñe podría salir del equipo. Silesen, arquero suplente del Barcelona, se iría solo si llega a una oferta por más de 30 millones de euros, según apunta Mundo Deportivo, y la situación de Paco Alcácer dependerá de si llega o no otro atacante al Barcelona. Las salidas confirmadas del equipo hasta ahora no son muchas. Primero, la ya conocida baja de Andrés Iniesta, que hoy debutó en Japón, la marcha de Paulinho por 50 millones de euros, 10 más de lo que habría costado el año pasado, y la venta de Gerard Deulofeo, quien se encontraba a préstamo, y finalmente fue comprado por el Watford en una operación trazada en 13 millones de euros más 4 invariables. Es todo por ahora, no olvides suscribirte en el botón que ves en pantalla si quieres seguir al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!